Luego de la celebración de los fieles difuntos, hasta donde la delincuencia descansó, este viernes de nueva cuenta se activó el código rojo, pues a plena luz del día, unos sujetos armados asaltaron con lujo de violencia un local de la avenida Uxmal en Cancún, a la altura de la Supermanzana 23, donde incluso accionaron sus armas y una persona, al parecer de origen cubano, resultó lesionada de un balazo. Hasta el momento no se reportan personas detenidas y se desconoce el monto de lo robado.